¡Hola chicos! Hoy en el libro de matemáticas vamos a hablar de gráficos de barras y pictogramas. Gráficos de barras. Un gráfico de barras representa algo mediante columnas. Ejemplo, en este gráfico la barra azul representa el niño y el rojo, la niña, representa las chuches que se han comido cada uno. El niño se ha comido tres y la niña se ha comido dos chuches. Pictograma. Es como el gráfico de barras, pero la diferencia es que se representa mediante dibujos. Cada balón representa los goles de los partidos. El primer partido metieron cinco goles y en el segundo tres goles. Chicos, hasta aquí la explicación de gráficos de barras y pictogramas. Espero que os haya gustado. ¡Hasta muy pronto! ¡Adiós!